¡Claro! ¡Te trae a... ¡Rock C! El dúo sueco que revolucionó el pop rock de los 90 El 28 de abril en el Estadio Polideportivo Entradas en venta en locuras San Martín 2339 Factory Wemes 2950 Y por Sistema Ticketek.com.ar Tarjetas exclusivas Visa y Visa débito 6 cuotas sin interés ¡Rock C! Por primera vez en Mar del Plata Rock C en Rosario Rock C en Rosario Dos cabezas pensantes, dos cabezas creativas de Rock Jet con Per Gessler mano a mano, miren. ¡A ver! 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 Bueno, estamos todos canturreando aquí Queremos que vuelvan ya y les damos mitad de la nacionalidad Ya que vuelvan, ya que vuelvan En estupenda forma lo decía él hablando de su compañera que tuvo un problema de salud grave Del que se recuperó Marie Fredickson Y están sonando así como los vemos A alegría Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Oh, eh, ok. Oh, eh, ok, oh, eh, ok. Oh, eh, ok, oh, eh. Oh, eh, oh, eh, ok. Oh, eh, ok, oh, eh, ok, oh, eh, ok, oh, eh. Pero no ese no es lógico. Es fantástico estar aquí. Es el primer cero a nosotros. Espero que no es el último. Vamos a tocar muchos favoritos de Broxhead, todo el año. Si sabes las letras, por favor sing along. Si no sabes las letras, por favor sing along. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola, hola! Yo primo. ¡Hola, hola! ¡Como, mis printer, la censura! ¡Qué te pasa, Carolina! ¡Qué te pasa, Carolina! ¡Qué te pasa, Carolina! ¡Qué te pasa, Carolina! ¡Mamá, 빨as número! ¡Gracias! ¡Gracias! You're very kind, thank you very much y recuch myself! ¡Rogpo! ¡Final! So let's see... If you remember this one... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 I don't know why you sit here before I sit here, listen to me all and for you I sit here, listen to me and for you I don't know where you're going I don't know why you sit here before You're down in the fire The fire You're down in the fire 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 Dicen que no hay nadie 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 Baby Baby, take a listen to You 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Olé! 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 ¡It's fantastic to be back! It's great to see so many people here, so many familiar faces. Welcome all of you. Vamos a tocar muchos, muchos, muchos de los favoritos de FUTURE NIGHT Vamos a comenzar con esta parte de la Tour de Zimbabue Si se conocen, por favor, sing along Gotta get a message free I don't know where we're going Wrap my arms around your naked shoulder Take cover for the night See you when the morning rain Step inside and lay beside me Tell me, can you close my eyes And blind me They give me just a smile For I think it's super Turn into the broken one Who loves the inspiration I want you near for my love and ocean I want you near for my love and ocean You'll make me look in the door I want you to be a great girl And what I can do without him This is like an open way and ocean To the haught I need one I want you to fight Baby, and when I can do me Leave me to sit I'll do what we do We do what we do Leaked your love You bid me to lie Baby,zza Baby, stay To stand my best I'll browse my arms neighbourhood, your naked shoulder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!